Tarde, alrededor de las 11 horas, se recepciona una nueva denuncia en la Comisaría 14, donde un empleado de una casa de comidas ubicada en la misma avenida, allí en Olascoaga 369, de esta ciudad, manifestó también que en horas de la noche, autores ignorados, previo a dañar una puerta de ingreso que da al patio trasero de este inmueble, le sustrajeron 3.000 pesos en efectivo y una notebook de color blanca, marca Hewlett Packard. Gracias.